Estamos en la CD2, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de 2. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme a la sociedad como un hombre productivo. Por eso me siento agradecido de la ARL que cubrió todo mi interés con médicos, de mi sede laboral y mi prótesis. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario, te dice las cosas como son y ahora, con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario, las cosas como son. Usted está viendo Enlace de 2. Saludos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa en Enlace de 2, como cada sábado, compartiendo con ustedes la noticia más importante de la República Dominicana y a nivel internacional. Pero este programa es un programa especial, este es un programa de la aviación. Alguien me dice, pero tú siempre, sí, 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 bueno, hay que, ese es un tema. Ese es un tema que produce mucho dinero a la gente que trabaja en eso, a los técnicos, dueños de aeronaves, a los que están metidos en ese sector, pero es un tema importante del mundo, la aviación. Y en el día de hoy, como una especie de resumen de lo que ha pasado en República Dominicana en el año 2017, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, Elbios Carrasco, estuvo con nosotros también, que vamos a compartir con él, y Alberti Estrella Laureano, presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de la República Dominicana. ¿Quién más que ellos que nos pueden dar una panorámica de lo que ha pasado en la aviación en República Dominicana a nivel internacional? Un saludo. Mi hermano, agradecido de tu invitación, realmente. Tranquilo. Sí, me siento muy bien aquí con Ángel de la Rosa. Aquí tenemos, aquí tenemos, el privilegio es mío, Ángel. Este programa es un programa obligatorio del sector. Es un programa obligatorio del sector. Del sector. Indudablemente, el público de este programa está estrechamente vinculado, no solo al sector, sino a cualquier medio productivo de la nación. Aquí tratamos todos los temas. Es increíble. Le dedicamos uno también a la aviación. Así es. Vamos a ver, vamos con los controladores a ver cuál es la visión de este año. Eso, mira, realmente. ¿Qué está pasando ya este año? Este año tuve sus luces y sus sombras, evidentemente. Las luces, porque realmente se avanzó en lo que tiene que ver con la tecnología, en lo que significa de la aviación, por ejemplo. Te voy a poner, por ejemplo, el aeropuerto de Herrera. El aeropuerto de Herrera en este año pudo conseguirlo. ¿De Herrera? De Lomb, de... El Higuero. El Higuero. El Higuero. Bueno, precisamente en el Higuero tienen un BOR, ¿sí o no? Sí. Lograron un BOR, pero eso se denunció aquí. Hay un BOR. Aquí vino Wellington, vino Leonardo Rivera, y denunciaron que el director de LIDA no sabía que había tenido problemas. Y vino también un expresidente de los pilotos, que vive ahora creo que en Miami. Miren, no recuerdo bien el nombre de... Estuvo aquí, que era presidente de la asociación de pilotos, y dijo que ahí había un problema de comunicación con el BOR. Sí, pero déjame decirte que hay un BOR. O sea, que ya... Le hicieron colar un caso a los controladores. Exactamente. O sea, se ha ido avanzando realmente, porque ya se ha automatizado lo que tiene que ver la información. De manera que cuando una aeronave ya te obtiene el estimado, te llega automáticamente la tirilla inmediatamente. Anteriormente había que llamar y escribirla. ¿Anteriormente estamos hablando de qué tiempo? Estamos hablando de uno... En los últimos tiempos ya, estamos hablando ya hace cuatro meses atrás. No teníamos... No había, no estaba tenificado esa parte. Ya por ejemplo... Hace cuatro meses. Cuatro meses. Y este año se ha producido ese avance. En el aeropuerto... Hay que darle un aplauso a Alejandro Herrera, que después de seis años, ¿verdad? En el aeropuerto... Sí, por lo menos... ¿Qué cuesta un BOR eso? Eso es incalculable. Ustedes tienen esa cifra, porque... Eso varía, eso oscila muchísimo. Sí. Eso dependiendo de las coyunturas, las circunstancias. A veces yo no sé si se cambia a peso dominicano. Yo casi no sé escribir esas cifras. No, lo que pasa es que eso va a oscilar mucho. Sí, la tecnología. De la tecnología, la empresa que lo suple. Exactamente. El método es que se licitó el proceso. No, 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 pero eso es como comprar una cámara, que se manda a comprar la cámara a Miami. Eso tiene especificaciones, eso tiene un número. Bueno, pero seguimos con la aviación a nivel de los controladores. De cierto modo, en muchos aeropuertos ya se ha avanzado mucho en esa parte. Eso es lo que tiene que ver con las luces. En lo que tiene que ver con la sombra, los controladores están aún más empobrecidos. Hay una situación difícil de pobreza entre los controladores aéreos. Y fíjate que ese salario está congelado de hace mucho tiempo. Cinco años. Exactamente. Quizás digamos que seis, porque anteriormente a eso ya se está hablando sobre eso. O poco hubieron unos cansados. Entonces, está congelado. Hay un mutismo en la institución, nadie puede hablar de eso. Pero, ¿qué es más importante? ¿El salario o la tecnología de la institución? Porque aquí se dice que la aviación de República Dominicana se puede comparar con la de Europa. Fíjate una cosa, todo tiene que ir linealmente para verlo. El compromiso... Sí, pero si estamos hablando de que hace seis años, Alejandro Herrera, ¿cuánto tiene? Tiene varios periodos del Partido de la Universidad de República. Tiene como casi siete años y todos se compran el BOR ahora, ¿verdad? Sí, pero realmente creemos que hay un interés de mejorar la aviación. Lo que no sea, no hay un interés de unificar el sector control de tránsito aéreo, controladores aéreos. Porque tú sabes muy bien que hay dos asociaciones, hay una unión y hay una asociación. ¿Cómo la unión? Hay una unión de controladores que se unificaron, una manera de estar opuesto a situaciones a favor de la institución. Y hay una asociación que es la más antigua y la más combativa desde hace mucho tiempo, que ha conseguido todo lo que actualmente reciben los controladores aéreos. ¿Pero esa unión quién la preside? La preside un conjunto de compañeros que están ligados al sector administrativo. ¿Pero esa es una unión del director de LIDAD que la preside? Bueno, pues puede decir que tuvo que ver en su conformación. Eso es evidente, eso no es un secreto. A su imagen y semejanza. Aquí yo no vengo a especular. Ahora bien, como asociación de controladores aéreos, nosotros participamos en un evento importantísimo en Canadá donde se ratificó que la República Dominicana, su representación, es la asociación dominicana de controladores de tránsito aéreo en Canadá. Después estuvimos ahí cerca de Miami y ahí participamos una regional interesantísima donde también se hizo un evento bellísimo con los controladores de toda el área del Caribe. Ahora mismo tenemos dos eventos importantísimos que es, viene una representación ahora en febrero 678 en Bávaro, donde realmente se va a estudiar lo que significa la seguridad aérea en la República Dominicana, donde va a exponer expertos en esa materia, dirigida por la Federación Internacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Y es una manera de que hay confianza en nuestro país con respecto a nuestra asociación dominicana de controladores de tránsito aéreo que es extensiva. Si los compañeros no tienen miedo, también la gente de la Unión puede participar junto con nosotros. La Unión también. Exactamente. ¿Lo reconoce? ¿Le falta algo que lo reconoce? No lo reconoce, pero nosotros le damos una mano amiga para que participe en nuestros eventos, porque realmente lo que hay que colaborar por la Ciudad Aérea y la República Dominicana, que tiene ningún tipo de... A esos grupos no se les dice esquiroles, a los que cuando forman un sindicato para... Ellos son parte de nosotros, lo que pasa es que ellos realmente no han tomado una decisión definitiva, pero realmente nosotros creemos en ellos, de que algún día ellos estarán juntos con nosotros. ¿Tú ven? Esa es la realidad. Por otro lado... Yo me imagino que cuando no esté el director, estarán con ustedes. Exactamente. No. Es probable que quizás... Alderén solamente tiene que armarse un poquito de valor. ¿Me entiendes? También tenemos un curso para instructor de capacitación de inglés. Esto lo estamos presidiendo la IFATCA, la Asociación Nacional de Pilotos que está en el centro, y la Asociación Dominicana de Controladores Aéreos, nivel 5, donde va a estar dictado por el presidente de los controladores de... Ronald Vega Bolaños, de Ecuador, eso va a ser del 29 de enero al 2 de febrero. Así que, en otro momento, cerca de enero... Es el itinerario de ustedes. En cerca de enero, yo creo que tú me invites para que hablemos sobre ese tema de manera particular. Ok. Pero yo quiero, no sé, como que siento que la aviación se resume en un BOR, en un COSE... Y así que, o sea, en un aumento de salario de los que necesitan los controladores de tránsito aéreo, en una instalación de un BOR, ahí se queda... No, no. Se está diciendo que tienen su luz y su sombra. Entonces, si podemos seguir hablando, lo único que le voy a quitar es el espacio a mi presidente. No, 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 no se lo va a quitar porque lo vamos a dividir. Esto está dividido. Él tiene un espacio dividido. Pero bueno, Elvio Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, él dice también que la aviación este año ha sido muy florida, de la República Dominicana. Hay... Y eso que solicitó en este programa una visita sorpresa del presidente Danilo Medina al aeropuerto Liguero. Sí, es así, es así. Bueno, mira, sin quitarle mérito a las palabras de mi presidente de la Asociación de Controladores, a quien yo le tengo un gran estima y cariño, sobre todo a nivel de solidaridad que ha caracterizado, por lo menos, mi gestión y la de él. Ha sido algo magnífico en los últimos... en los últimos dos años. Antes de yo asumir ya la presidencia ya, yo siempre me he identificado con su causa y he colaborado estrechamente con ellos en lo que se considera ese proceso de solidificación del sector, del área técnica, sobre todo. Bueno, te puedo decir, ciertamente lo que dice el presidente de la Asociación de Controladores Transitoriales de la República Dominicana, es cierto, hay luces y sombras. Hay mucho que hacer, hay mucho que lograr, hay muchas cosas que aún están... Es una gestión de luces, pero hay cosas como que empañan muchas veces una gestión como la del doctor Alejandro Herrera. El doctor Herrera es un hombre que se ha sabido asesorar de un grupo que indudablemente lo ha sabido desde mi punto de vista secuestrar en los aspectos técnicos. Las decisiones que él mismo ha tomado muchas veces han sido motivo... Él no es técnico del sector. Entonces, eso lo lleva... No, no, pero eso no lo invalida. No, no, no. Que no sea técnico. No, no, no. No lo invalida, por ejemplo, el caso de Norge Botello, que sin saber... Se codió de técnicos que lo asesoraron adecuadamente y todavía él entiende que se ha sabido asesorar de los mejores técnicos. Lo que pasa es que desde el punto de vista dialéctico, él tiene que ver las dos partes. Un buen gerente no se circunscribe exclusivamente a un grupo antes de tomar una decisión. Debe escuchar todas las partes. Porque, y más cuando tú no eres directamente un técnico del sector. Es un hombre bien intencionado, mal asesorado. Bien intencionado, mal asesorado. Y muchas veces lo ha llevado a él a incurrir en unas ciertas decisiones administrativas que no se corresponden a lo que esperamos de un hombre de Estado. Y te lo digo porque yo fui el primero que te dije a ti en este programa que le solicitaba al presidente, porque este programa es visto en Palacio. Es visto en Palacio. En Palacio no, en el país. No, no, y es visto en Palacio, porque yo sé que en el país lo ve, pero yo te puedo asegurar que he visto en Palacio. Y te puedo decir que yo aproveché este espacio para solicitarle al excelentísimo señor presidente de la República, que fuera al aeropuerto de Liguero. Y tú dirás, ¿por qué no vas a América? Porque ahí está el 70% de los técnicos del país, laborando, siéntate en un hangar, escúchalo, oye. Escúchalo, controladores. Siéntanos todos juntos. Vamos a que tú entiendas, señor presidente, lo que está sucediendo desde el otro punto. No lo que te llevan en papeles. No las tres carpetas, que todo es éxito. Hay otras cosas que usted no está midiendo ni está viendo. Sí, que no mire, que no mire. Porque yo no puedo decir que porque lo firme, por ejemplo, yo hablé en una ocasión de que había dudas razonables de ciertos procesos internos administrativos en la adquisición de equipos de navegación aérea. No estoy diciendo con esto que exista un hecho ilícito, pero existen dudas razonables. Y dudas razonables, partiendo del hecho que obviaron procesos, no solo administrativos, sino jurídicos, de la misma ley de contrataciones públicas, de bienes y servicios por parte del Estado. Hay más que ahí. Entonces, es lógico que tú te detengas un momento y escuches la otra parte, no para que no hagas caso. Porque yo no le puedo pedir ni al doctor Herrera que me haga caso. Porque yo no soy un hombre de solicitarle nada. Porque no existe verdad absoluta. No existe. Yo no puedo venir aquí a firmar un hecho. No existe. Ahora, escúchame. Escúchanos. Pero como sector no se ha reunido con los controladores y con los pilotos. Él se resiste a escuchar la otra parte. No le estamos pidiendo, ni los controladores de transporte aéreo, ni los pilotos, que no haga caso. Escucha la versión de nosotros. Compara las ideas. Porque a diferencia de nosotros, nuestros argumentos son técnicos, están documentados. Ahí están. Usted lo puede constatar. Nosotros no le vamos a decir algo que usted no pueda ir o hacia decir que es verdad o mentira. Yo me voy más lejos. En el 2011, o 2011, en una sola dirección del 2011, aquí se han gastado 86 millones de pesos solamente en capacitación. ¿Cómo se traduce eso? Y hablo de la dirección de norma de vuelo. ¿En capacitación? Solamente. 86 millones. 86 millones. ¿Y cómo se traduce eso en seguridad operacional? Exhibimos ante el mundo seguridad operacional. Oye, ¿qué te voy a decir? 2011, el costo por seguridad, por descapacitación de la dirección de norma de vuelo, oscilaba entre los 4 millones. Vamos, 4 puntos y pico, 6 millones de pesos dominicanos. Ya, para el 2012, según datos suministrados por la misma institución, no me lo estoy inventando yo, yo tengo los documentos, era 16 millones de pesos. ¿De 4 a 16? Sí. ¿En capacitación? Redondéalo, 5 millones. Todavía. Vamos dando el lujo de redondéalo. 5 millones de pesos a 16 millones de pesos en capacitación. Ciertamente se puede traducir en un logro. Ahora, una institución que goza de un sistema de calidad, que tiene indicadores, que puede medir la eficacia, ¿cómo se puede caracterizar la inversión en capacitación? ¿Se puede traducir en seguridad operacional? ¿En mejor desempeño del personal técnico que la recibió? Claro que no. Ya, este mismo año, Diario Libre, en marzo, liste en Diario Libre, en noviembre, toda la documentación está ahí. Yo no estoy aquí diciéndote nada. No, este programa es abierto. Entonces, yo no estoy diciendo, están cuestionando la cantidad de incidentes y accidentes que han existido en la República Dominicana. Ha habido muchos incidentes. Claro que sí, si hay personas desaparecidas, o sea, es una cosa exorbitante. Muchos incidentes y accidentes. Entonces, yo me pregunto, no como técnico, no, como ciudadano, interesado en la calidad del gasto público. Interesado en la calidad del gasto público. Si ciertamente lo que se invierte en capacitación del personal técnico se puede traducir en seguridad operacional. En la mejoría de... Claro que no. Están ahí los hechos. Entonces, todavía el director general se resiste a escuchar una serie de posiciones que no es que estamos atacando la gestión de él. Oye, yo reconozco que no ha sido un hombre con mala intención, mal asesorado. Pero este no es un problema de mala intención, el de manera que maneja el presupuesto. Exactamente. O sea, tú tienes que preguntarte y cuestionarte, pero si yo cada vez invierto más en capacitación, ¿cómo es posible que cada vez se genere mayores brechas de seguridad en República Dominicana? Porque no importa lo que diga Oasis. Usoa... Y perdón, y no importa la publicidad que tú pagues. No, no, no. Como quieran van a salir los hechos. No, no, te voy a explicar algo, para que tú sepas. La última auditoría de Usoa, del 2017. ¿Entiendes? Quedamos bien. Nos dieron un chance y volvimos atrás. No, 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 no. Quedamos bien. Bien, pero, pero, para que tú entiendas la gravedad del asunto, porque yo no me voy a inventar un dato, está ahí en la página de Oasis. En materia operacional, República Dominicana no alcanzó el 80% de cumplimiento, a pesar de que sacamos muy buena calificación. ¿Y entonces qué pasó ahí? No sé, pero Uruguay... ¿Relaciones personales? Uruguay podría... Eso no debe ser en la Oasis. No, no, no. Eso no funciona en la Oasis. No, no, y que eso no es lo que se espera, de una gestión que ha sido modelo de la administración pública. No es lo que se espera. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Uruguay, Uruguay, que es categoría 2, no me lo digo yo, vaya a la página de la FA, verifique cuáles son los países categoría 1 y categoría 2, tiene mayor nivel de cumplimiento operacional. ¿Cómo es posible de los 8 elementos críticos de Oasis? A pesar de que nosotros tenemos inversiones cuantiosas, que hasta el día de hoy... Estamos dando un curso todos los días. O sea, el promedio de curso al año... Óyeme, te voy a decir algo. Si hay un departamento dentro del mismo Instituto Dominicano de Aversión Civil que recibe los mayores niveles de inversión, capacitación, operaciones... Pero ¿y entonces? Es que eso es lo que yo digo. Si una institución tiene indicadores para absolutamente todo, ¿cómo es posible que después de cuatro años tú no sepa medir eficazmente si esa inversión se puede traducir en beneficio... Si ha valido la pena. En beneficio, sí, en seguridad operacional. Entonces, yo llamo a la reflexión porque yo no estoy diciendo algo que no esté ahí. Tengo los datos, tengo los números y ese costo de capacitación y entrenamiento por parte de LIDAD, que ya ronda los 86 millones desde el 2011 al 2016, no consta en el 2017. No hablo del 2016. Hasta el 2016. Anda por los 86 millones y pico de pesos. Y todavía tú me puedes hablar de seguridad operacional. La misma dirección que recibió esa cantidad de inversión, el año pasado, no, este mismo año, no hablo del año pasado, este mismo año, tuvo que quitársele el sistema de gestión de seguridad operacional y pasar a planificación y desarrollo porque fue imposible que esa dirección pudiera implementar eficazmente el sistema de gestión de seguridad operacional. No porque los técnicos que recibieron esa capacitación sean incapaces de hacerlo. No. Hay técnicos buenos. Lo que pasa es cuando la cabeza no entiende los procesos. Ok. Ahora no estamos entiendo. No se puede materializar. Más esfuerzo que se haga no se puede materializar porque es lo mismo que pasa con los controladores de tránsito aéreo. Te voy a decir algo. De los mejores técnicos de la institución están en navegación aérea. Óyeme. Están en navegación aérea. Ahora, no es verdad que la mayoría de los técnicos están de acuerdo con una serie de situaciones que se vienen dando. No es verdad que la mayoría de los técnicos pueden decir, sentarse aquí y tener los valores de decir que están de acuerdo con el 60% de las decisiones que se están tomando. Pero entonces, ¿quién está tomando? La gerencia. La gerencia está tomando las decisiones. La gerencia general. La gerencia general. La dirección general. Ojo, porque tampoco estamos aquí, ni tanto el presidente como yo, de la asociación de controladores. Estamos diciendo que el director general está tomando decisiones de manera deliberada. No. Es un hombre que ha sabido consultar las decisiones. Lo que nosotros estamos diciendo, revise quién te asesora en el momento de tomar decisiones. O sea, las decisiones... Porque el doctor general no es controlador, no es técnico de mantenimiento. Le pregunta a los controladores, le pregunta a los... No, no es piloto. Le pregunta a la navegación, le pregunta a la norma de vuelo, a licencia, a operaciones... Ya me entendiste, ya me entendiste. Él lo consulta. Pero las decisiones no son las mejores. Y no le estamos diciendo, ni tanto al presidente de la asociación de controladores, como al presidente de la asociación del piloto, reúnase con nosotros para que usted no haga caso. No, le estamos diciendo, reúnase con nosotros para que escuche la versión de nosotros. Escuche la posición técnica. Porque yo no voy ahí a decir lo que tú quieres oír. Yo te voy a decir lo que es. Tú toma la decisión si tú quieres. Usted no es el director general. Usted no ha demostrado que tiene el poder y ha hecho lo que le ha hablado. Pero, 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 óyeme una cosa, Elio. Él no se recibe, él no recibe en ninguna de las dos instituciones. El, el director... El director de la edad. Ustedes lo dijeron en la, en la pasada, en la pasada intervención que tuvieron individual. El, que él no lo cae. El, que él no... El año que entra, eh, nosotros vamos, tenemos una, una gestión diferente al año, a este año que pasó. Ambas, ambas direcciones. Ambas direcciones, es decir. La asociación nacional de pilotos, como la asociación dominicana de controladores, va, tiene un estilo diferente para el año que entra. Yo creo que es un asunto que debe ser... ¿Qué significa eso? Porque, fíjate, ya... Ya él está preparado, él canceló a un grupo de controladores, y dijo que era un problema que ustedes... No, pero ahí hay muchas, ahí hay muchas situaciones difíciles de entender, porque él canceló personas, por ejemplo, sin mandarle cartas de cancelación. Sí, bueno, pero... Y hay una serie de... Hay una serie de... Pero déjame, déjame ayudarle, Alberti. Fuera de ley. Lo que pasa es que un funcionario, cualquier funcionario en el Estado, cuando lo nomen, él toma la decisión que el presidente diga otra cosa. El presidente puede decir, reintégrelo, y él no se lleva de eso. No, 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 no. No lo cree en eso. No, no lo ve así. Bueno, pues... Yo no creo que el presidente de la República se pueda prestar a algo como eso. No, no, no. Jamás, jamás. Yo no soy un presidente así. Ahora, nuestra gestión va a ser... Los presidentes que hemos tenido en los últimos años se han olvidado de la aviación del país. Nuestra gestión va a ser directamente a ser el presidente de la República. Pero es que el presidente de la República ya le lleva a Alejandro, le llevan la información, se la dosifican, le dicen, eso están en contra del Estado. Está bien, pero oye, no... Eso es lo que está en contra del Estado. No lo ve así también. De mí no lo puede decir. De mí no lo puede decir. Bueno, pero se lo dice. Y oye, pero lo que te va a decir. Se lo dice porque también viene de chisme. ¿Puedo decir, por ejemplo, que te habla? A él no le gusta que yo le diga eso. Es que aquí hay funcionarios. Yo me pregunto, yo que soy de un sector político, por ejemplo, que apoyé al presidente de la República de Nueva Vida para que retomara la rinda del poder. Y yo, por ejemplo, tengo que decir al presidente que yo me siento mal porque yo quise que él regresara, sin embargo, a mal tratado de este sector a través de mí. Bueno, pero a Leonardo, que ahora lo veo peleando y embromando. Leonardo, yo lo conocí peleadista toda la vida. Fue un movimiento fuerte. Tú estás diciendo, entonces, tú estás diciendo que ese sector político se está debilitando, es lo que tú quieres decir. Porque si los que estaban con él se le están yendo, mejor dejemos esa situación ahí. Porque yo lo que entiendo es que si el licenciado Alejandro Herrera no puede resolver el problema, él parece que no lo puede resolver, entonces, ¿hay que ir a otro nivel más superior? Yo entiendo, yo entiendo algo, y esto es un análisis que lo he hecho, públicamente lo he hecho. Yo entiendo que el doctor Herrera es un hombre bien intencionado, pero secuestrado en la posición que se encuentra. Eso lo dijiste ahorita. Sí, es una situación que quizás sea... Secuestrado, secuestrado quiere decir que él se debe a grupo ahora mismo. Se debe a grupo, grupo de Santiago Rosa Martínez, Bolívar de León. Hay una imagen que presentamos hace un momento, una mesa, ¿verdad? No, no, yo tengo una foto hermosísima. No, pero esos son los amigos tuyos, mira, es una imagen que... Lo tengo ahí, no, no, yo... ¿Dónde es Santiago Rosa? Yo le mando una carta a él, ¿dónde te nos fuiste? Santiago es su director general de LIDAD. De LIDAD, pero yo te puedo decir algo. Pero esas dos personas, ¿tú crees que pueden secuestrar yo? No, 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 es que él no, son las cabezas de ese andamiaje, de ese andamiaje. Mira el equipo de Santiago, míralo ahí. No, míralo ahí, y tanto... Oye, y te voy a decir algo. Mira el equipo de Alejandro, pasando balance ahí. Y te voy a decir algo, ellos pueden exhibir algo que no lo pueden sustentar en los hechos. Porque te voy a decir una realidad, y en hecho tú no lo puedes, tú no puedes plasmar. Los hechos están ahí, señores. Las decisiones que toma Alejandro Herrera ha demostrado, por ejemplo, que en el caso de normas de vuelo ha sido imposible que el SMS se pueda implementar de manera eficaz. La cantidad de accidentes e incidentes en la aviación civil en los últimos cuatro años. Hay problemas de vigilancia. Todavía OASI, te dicen en Usoba, que de los ocho elementos críticos, el único que no alcanza el 80% de cumplimiento es operaciones. Y aún así persiste. Pero eso no se queda ahí, porque yo voy a dar una primicia en este programa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Estado, actuando en nombre del Instituto Dominicano de Aviación Civil, en materia de seguridad operacional, decida delegar, delegar para fiscalizar líneas aéreas que vuelan a suelo norteamericano, en una empresa privada, su nivel de cumplimiento? ¿En una empresa privada? ¿Le corresponde a la idea? ¿Qué le corresponde a la idea? ¿Qué le corresponde a la idea? Para constatar el nivel de cumplimiento. Hablamos de que auditaron a Pagua, ya van por el idosa, y quién sabe cuál será la próxima empresa. Una pregunta que yo quisiera hacerme aquí, en este programa. ¿Será que el doctor Herrera no confía realmente en el trabajo que se hace de vigilancia en la República Dominicana? ¿O sus técnicos? No, 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 porque te voy a decir algo, para que estemos claros. Yo creo que los técnicos dominicanos hacen un excelente trabajo, pero cuando tú entiendes que la... Porque tú puedes tener una mano exquisita para hacer un buen manjar, no quiere decir que tu cerebro esté bien. Entonces, y te lo digo de esta forma, es que, ¿cómo yo puedo constatar que ese manjar cumple con todos los estándares internacionales, aunque se vea bien? Entonces, una de las mejores formas de contratar una empresa que, por cierto, de capital extranjero, uno, número dos, no está claro todavía para la República Dominicana si esa empresa ha firmado algún convenio de confidencialidad, porque tú estás auditando a empresas que son competencias una de la otra, y número tres, ¿se licitó para ese servicio? Pero, perdón, tú estás haciendo una denuncia ante la República Dominicana, tú estás diciendo que el Instituto Dominicano de Aviación Civil contrató una empresa de aviación consultora, una empresa que el IDA la regula para supervisar otras empresas igual que ella. La contrata, ¿verdad? Con la intención de constatar el nivel de cumplimiento operacional. De las otras del sector. Empresa que está llamado el mismo IDAC fiscalizar. Tiene dos lecturas eso. Dos lecturas. La única que puede encontrar con lógica. Número dos, usted tiene, el director general no tiene seguridad de lo que se ha hecho hasta la fecha durante su período, a pesar de que los indicadores que han arrojado las últimas editoriales son favorables. ¿Entiende? No tiene confianza. O número dos, o número dos, tiene la intención, tiene la intención de hacer un cambio de dirección en cuanto a los procesos de vigilancia que se vienen realizando hasta la fecha. Yo me atrevería, prefiero, prefiero creer que él no está dudando de lo que se ha hecho hasta el día de hoy en materia de seguridad operacional y que él está tratando de obtener una constatación, una seguridad de que lo que le han informado los técnicos dominicanos se corresponde con los estándares internacionales. Pero, si tú, en cualquiera de los dos casos, tienes esa duda en tu corazón, tú no puedes pasarte la 24 horas del día pagando una publicidad de la más cara en los medios de comunicación más caros diciendo que somos modelos de la región. Pero esa es una de las preocupaciones que yo siempre he dicho, digo, nosotros somos, nos comparamos con los Estados Unidos y entonces nos revisamos la cantidad de incidentes y accidentes que se registran, ¿verdad? Que tenemos las estadísticas del país, las personas que han muerto, las aeronaves que han tenido problemas. Yo me voy más lejos, la misma comisión investigadora, la misma comisión investigadora de accidentes de aviación, tengo el documento pero yo no me lo voy a inventar, yo no voy a venir aquí ni usar uno de los medios, óyeme, uno de los programas del sector que tiene mayor audiencia, yo no me voy a prestar para decir aquí una cosa que no es. Yo tengo la comunicación en donde la comisión investigadora de accidentes de aviación, presidida por el coronel Zufrón, le hace un llamado al director general sobre el número de incidentes y accidentes en aviación civil, sobre todo en trabajo aéreo, a pesar de la implementación del sistema de gestión y seguridad operacional que ha sido una de las grandes inversiones. Pero recuérdate que hay una, yo tuve una experiencia en aeronáutica y es que había un reporte diario de incidentes y accidentes que venía desde el director hasta cierto puesto y tuve a diario la cantidad de incidentes y accidentes en los aeropuertos y eran muchos. No, 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 pero yo te voy a decir algo, yo me circunscribo a lo que yo tengo, yo te puedo decir, te puedo afirmar, Ángel, que yo tengo el documento donde el presidente de la comisión y yo entiendo que es un acto de impotencia, cuando tu ves que la vaina pasa y vuelve y se repiten y suscitan y ya tu llega a un punto donde dices yo no puedo hacer otra cosa que no sea escribirle al doctor de gestión director, a pesar de la implementación de los sistemas de gestión de seguridad operacional en la República Dominicana, vemos con preocupación el número de incidentes y accidentes que se vienen exhibiendo, si te quieren de mentir lo que yo estoy diciendo, esta noche yo te estoy enviando la comunicación, porque aquí yo no me, óyeme, aquí este espacio yo no lo voy a coger de relajo un ejemplo de la denuncia que han hecho los controladores acá tiene el resultado lo que decía ahorita Alberti la instalación del VOR los controladores tienen en este programa lo que tiene la gestión de Alejandro Herrera denunciando la falta de un VOR en el aeropuerto Ligüero entonces dice aquí Alberti que lo celebramos que ya lo pusieron estos días seis años denunciándolo en este programa entonces este programa se ha servido para algo si claro esto se ha servido para algo seis años hace que ellos denunciaron en este programa la falta de equipos en los aeropuertos en la gestión de Alejandro Herrera y si él lo puso ahora yo estoy contento contento porque tenemos por el tema de los accidentes incidentes con los pilotos la comunicación con los pilotos pero seis años manejando presupuesto la preocupación mía no es esa yo veo bien que se responda a ese tipo de iniciativa cuando estamos preocupados por el manejo de la seguridad operacional yo soy el primer abanderado que saludo la decisión del doctor Herrera lo apoyo en todo lo que esté dirigido a garantizar la seguridad operacional en la República Dominicana pero hay ciertas cosas que las que tenemos con las que tenemos que cumplir porque aquí se han comprado equipo y se han comprado servicios prestadores de servicios internacionales que no está claro si realmente cumplen con la ley 341-06 o sea aquí tenemos que llamar atención porque también a todo esto el BOR está bien puesto en el iguero eran justos y necesarios y aplaudimos esa decisión apoyamos que se le diera respuesta a una de las más grandes necesidades ya que de seguro el 40% de las operaciones matrícula dominicana ahí es que vuelan al iguero el 40% no estamos inventando los números aquí tampoco por lo tanto gracias al doctor Herrera ahora no vi ningún medio de comunicación convocando un proceso de licitación para la compra de sus equipos me he quedado buscándolo todavía está el día de hoy no encuentro eso no he encontrado eso y he encontrado otros datos que son todavía más peligrosos más peligrosos no en materia de seguridad operacional sino en materia de transparencia dentro de la administración pública porque generan dudas razonables no estoy diciendo con esto para los que andan llevando chismes cargando videos para decir que nosotros estamos utilizando este medio de comunicación tanto el presidente como yo para hacerle daño al estado eso no es verdad porque aquí es lo primero es lo primero es lo primero inclusive estamos saludando esta decisión estamos saludando esta decisión 12 años después pero bueno estamos saludando y el presidente es una vergüenza es una vergüenza yo saludo a eso pero es una vergüenza que 6 años después se instale un equipo que pudo haber provocado muchísimos accidentes el presidente de la asociación de controladores presidente de la asociación de pilotos saluda esa decisión aplaudo esa decisión y le agradecemos esa decisión ahora le hacemos un llamado exhortamos a que él y yo no como presidente de las asociaciones sino como ciudadano de la república dominicana interesado en la calidad del gasto público que debe ser de interés no solo de nosotros dos sino de todos toda la familia de la república dominicana que sea más transparente en esos procesos de competición es importante hasta para la familia de cada uno de nosotros claro y te voy a decir algo el año que viene la visión de ambas asociaciones es totalmente diferente nosotros no vamos a salir pero ustedes van a la calle van a pelear no, no vamos a pelear pero vamos a exigir vamos a exigir pero los cuales medios si Alejandro lo tiene todo no, 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 no es que nosotros no vamos a ir a pelear porque la estrategia la confrontación no es el mejor medio no tiene solución con la confrontación la confrontación genera más división de manera civilizada ahora si te digo vamos a emplazar vamos a emplazar a las entidades reguladoras del estado y la administración pública a que de una manera u otra transparenticen una gestión como la de doctor Herrera que está llamada a ser modelo en la administración pública está llamada a ser porque recursos no le han faltado entonces nosotros de un modo u otro junto de la mano vamos a defender todos nuestros intereses y los intereses de nuestros miembros deben primar por encima de todo hasta del interés partidario porque tanto el presidente de la asociación de controladores como yo somos gente que hemos apoyado directamente y públicamente la gestión la reelección de nuestro excelentísimo señor presidente como es posible que se pueda ser tan indiferente a una realidad como esa nosotros no le estamos pidiendo nada malo es que eso lo han visto como un chisme el tema de aviación lo ven en estas denuncias y se ha vendido como un chisme y le han sacado partidos políticos pero se la vendieron al presidente Fernández como un chisme y se la vendieron al presidente Danilo Medina como un chisme y se ha quedado ahí y se ha quedado ahí y no te escucha pero ya hay que romper el paradigma y eso no puede no pero hay que romper no es tan fácil no es tan fácil de realizar no es tan fácil nosotros venimos pero lo que pasa es que Perú no es posible que en estos momentos todavía permanejan 28 controladores cancelados bueno pero por la sin razón eso es imposible es que eso es imposible no solo eso y eso es que más ya pasa hablando del presidente porque ya no es Alejandro Herrera que tiene los 28 controladores cancelados claro es el presidente Medina que ahora mismo tiene los cancelados no 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 es que aquí pero él no está ajeno a lo que está pasando en el edad sí pero el presidente Medina ahí yo lo puedo defender el presidente Medina yo tengo un equipo que yo conozco oye el presidente el presidente no te dice que cancelen la gente que está al lado del palacio que tiene en la segunda planta y en una serie de despachos conoce la realidad del edad y conoce esa gente vamos a ser claros porque este programa hay que ser claros no no claro hablamos de programas para nosotros no 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 vamos a decirlo ahora vamos a decir ahora vamos a decir ahora quienes son los que tú dijiste del palacio nosotros lo vemos porque yo creo que el presidente Medina nosotros lo vemos el presidente Medina no le interesa eso 28 controladores que lo tiene cancelado el presidente Medina ahora mismo no 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 yo no estoy de acuerdo con eso yo te voy a decir algo interesante oye lo que te voy a decir en 2018 independientemente de lo que suceda nunca en la historia de la aviación civil en la república dominicana nunca en la historia va a haber una coerción tan perfecta oye bien tan perfecta y solidaria como la que existe actualmente pero que se va a exhibir en el 2018 entre la asociación de controladores transitorios de la república dominicana y los pilotos aviadores dominicanos oye yo te lo estoy diciendo esto es un llamado a reflexión nosotros no tenemos intención de dañar a nadie pero no han dañado a nosotros pero lo que hay que es buscar la mejoría del sector de aviación no 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 lo que estoy diciendo es que nunca ha habido una unión tan solidaria como la que existe en este momento óyeme somos hermanos así como en la labor diaria así como nosotros los pilotos vamos de la mano del controlador del tránsito aéreo así como el controlador del tránsito aéreo nos brinda sus ojos su vista su atención su esmero así mismo en cuanto a reivindicaciones solidaridad lucha e intereses así mismo nos encontramos en este preciso momento coerción y en el 2018 se va a exhibir una muestra de unidad que pocas veces en la historia de la aviación civil de la República Dominicana se ha visto tanto el presidente de la asociación controladora como el presidente de la asociación del piloto gozan primero de una amistad primaria porque quiero que quede claro hay una amistad primaria segundo solidaria en cuanto a los intereses que en común compartimos y tercero entre ambas asociaciones o sea hablamos el mismo lenguaje en este momento pero hay otras asociaciones también si pero nosotros como el piloto no tienen buena relación con el sindicato que se ha formado ahí nosotros nosotros no hemos recibido de ello un acercamiento porque independientemente históricamente estamos primero perdón eso eso que formaron el sindicato paralelo ahí esos son miembros de 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 la asociación de controladores no jamás no han sido ellos fueron ya Santiago Rosario un grupo ¿cuál es su nombre? ¿qué es lo que dirían? eso está dirigido por un grupo que realmente es director y Santiago y Bolívar y un grupo de compañeros que tienen es presidente hay un contador de esas pero esos son directores ellos son directores te voy a decir oye un contador que tenga la decisión de ahí separación de controladores transitorios no puede no puede tomar esa conducta porque puede ser reprimido puede perder su empleo es posible es más yo me voy más lejos señores yo sé que Santiago Rosa Bolívar a mí me gustaría ver a Santiago aquí a Bolívar Santiago Rosa Bolívar de León son excelentes excelentes compañeros oye nosotros somos hermanos todos te voy a decir algo son hermanos están abiertos a volver Santiago Rosa fundador Santiago Rosa nos enseñó a nosotros cómo conseguir conquistas para los controladores claro es un maestro nosotros somos de la escuela de Santiago Rosa es un maestro nosotros somos de la escuela de Bolívar de León pero entonces ahora como le están aplicando lo que pasa es que mutaron porque el poder muta entonces pero eso no quiere decir que los hijos no puedan volver a su casa óyeme esa misma asociación está abierta a recibirlo a cada uno de ellos yo quiero preguntarle algo aquí tú quieres ver una verdad tú quieres ver un hombre defendiéndolo a ellos ante una amenaza míralo ahí no porque como son tan agregados al poder porque es su eterno es una propiedad patrimonio familiar y privado ahora si la vaina se voltea si la cosa se cambia tú vas a ver a este hombre defendiendo los intereses de cada uno de ellos así es ¿por qué? porque los procesos gremiales yo te lo dije en una ocasión eso es algo que se lleva en la sangre eso no es un tema de que si esto es lo que no conviene si esto es lo que más no beneficia es que no la clase al final se impone porque somos una familia somos una familia a Santiago a Bolívar a la feria a toda esa gente lo defiendo yo con mi sangre si le se borre a la corte y lo perjudican y yo también y yo también yo también porque está asesorando a Alejandro Herrera porque aquí yo he encontrado muchos problemas con periodistas que cobran ahí en el IDAD comunicadores que cobran en el IDAD y hay comunicadores que cobran en el IDAD si si muchísimo pero son muy pocos si hay son muy pocos si pero hay 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 tú conoces claro mencionador porque tú nada más nos pides el nombre a nosotros mencionador porque tú nada más nos pides el nombre a nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle la nómina las nómina que maneja Alejandro Herrera ok tú sabes que manejan nómina no una nómina y él mismo te entrega él mismo si tú mandaste el Olivo Olivo no resuelve ni un problema ahí el que resuelve ahí es él directamente y le dice ese ángel hablando mucho disparate ahí cómo va a ser ángel de la Rosa que tiene muchos años y que esa cuestión que resolvió ahora se denunció en este programa manejando presupuestos por años tú sabes cómo yo le he dicho a ellos no solo manejando presupuestos ahora señores el conductor que está haciendo denuncias no que yo conozco conozco el sector y conozco el sector y conozco la gente ahora a mí me gustaría ¿sabes quién hace falta aquí? ¿sabes quién hace falta aquí? ¿eh? ¿quién? presidente Dominguez ay 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 no digas ¿a qué hace falta presidente Dominguez? no 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 mira le hago un aprovecho para llamar al presidente Dominguez que no pierda la oportunidad de hacer un encuentro aquí yo creo que ha sido uno de los tanto él como el mismo Santiago Rosa y Bolívar son luchadores son luchadores fajadores del sector oye oye yo pensé que lo iba a encontrar porque ellos ellos son parte Bolívar lo que pasa pero que pasa que tú dijiste ahorita de montar y fue saliente el presidente cuando lo tocó dirigir no fue un genialista 24 horas no combativo por eso le está aplicando el poder a ustedes porque saben cómo aplicarlo no y te voy a explicar por eso Santiago Bolívar el gringo espérate que Johan ese equipo le está aplicando el poder porque ellos saben cómo eran sindicalistas fuertes yo te voy a decir algo te voy a decir algo mira para que tú veas yo ahora y aprovecho este medio para que sea de conocimiento público yo no entendía muchas veces a Pedro Dominguez quiero aprovechar este medio que bien escuchado bien visto y que Pedro lo ve en Santiago que tiene un compromiso con nosotros aprovecho para decirlo yo no entendía lo difícil que es dirigir un sector como este es increíblemente conflictivo y donde quieras sin tu darse cuenta afecta un poder tú sabes cuál es el problema el problema y él ahora ahora mira el problema de solidaridad mira solidaridad mientras todo fue de interés ahora yo lo entiendo ahora yo lo entiendo porque él él fue un hombre que se atrevió a hacer cosas y apoyar mira ese paro de controladores que apoyó Santiago sí y que lo gestó no que lo apoyó lo gestó fue parte de ese proceso tenemos imágenes tenemos imágenes ahí hablando de la mesa lo de la mesa tú sabes por qué ese paro tuvo un mayor nivel de efectividad por encima de todo íbamos a frizarlo para que la gente porque la asociación de piloto en ese entonces presidida por el presidente Pedro Domínguez a quien yo le pido disculpas por no entenderlo oye por no entenderlo porque para mí era un hombre pero cuánto pelea fue esto que no se pone de acuerdo ahora entiendo cómo es que son esos procesos me equivoqué Pedro Domínguez lo apoyó lo apoyó y ha sido un hombre coherente en el proceso porque independientemente de esto todavía está el día de hoy y fija posiciones que no todo el mundo dentro del sector es capaz de hacerlo o sea que le llamamos lo invitamos a Ángel a que participe en otro programa pero tú recuerdas que en ese en ese proceso como dicen Pedro Domínguez igual que los controladores que habían estado acá haciendo las denuncias porque este este programa ha sido un canal yo me he encontrado incluso con los compañeros conductores acá yo me he encontrado de diferencia fuerte porque ellos son amigos de Alejandro Herrera y yo digo tú puedes ser amigo pero amor no quita conocimiento lo que estamos hablando es la aviación del país por ejemplo te he escuchado hablar hace rato Elvio y a Alberti dime en el área laboral cómo anda en términos de aviación te voy a decir algo el Instituto Dominicano de Aviación Civil hablo de los pilotos perdón de los pilotos y la parte laboral te voy a hablar dos cosas porque aquí caben los dos hablemos primero de la institución aquí andaban controladores llevándolos tú sabes los espejitos porque le dan espejitos a todo el mundo viendo de que línea aérea los hubs la vaina el centro de distribución tuvieron en dar cuando porque esto no es refrescamiento uno no es refrescamiento bueno Alberti te puede decir cuánto se gastó sin embargo ¿cuál cita? espérate tenemos poco tiempo ya no, no, no pero vamos que Alberti lo diga Alberti si se han hecho una serie de visitas internacionales para ver los controladores en la academia en Miami o lo llevaban a otro sitio los controladores a otro sitio para que vean cómo cómo trabajan la parte interna de cómo le dan mantenimiento a las turbinas cómo le dan a los controladores en turbinas o sea para que ellos vean cómo se maneja una línea aérea en su interior no, no, no pero ese paseo ¿quién lo promovía? porque eso no puede ser en realidad a un controlador de tránsito aéreo que necesita eso es público eso no hay que eso aquí no nos estamos inventando eso eso es público eso no hay nada de especulación ellos entienden que los controladores deben tener cultura general de cómo se maneja una línea aérea internamente no, no eso hay que buscar ahí pedir la nómina en ese tiempo el libre acceso a información pública sí, claro cualquiera lo puede solicitar ahora la pregunta mía eso es una irresponsabilidad ¿cómo es posible que se haga cositas como esas cositas sencillas y que el personal de la edad en los últimos 5 años nos reciba por lo menos un pequeño aumentico que no sea sectorial que no sea por dirección personal técnico específico sino en sentido general desde el chofer el conserje oye todos todos también tienen familia no es aquel allá no solamente tiene familia el director general pero que tú me estás hablando de vuelvo a lo de Alberto asunto cultural usted está en la parte en la parte de aumento pero que yo estoy en la parte yo le pregunto a ustedes lo que pasa es yo le pregunto quiero preguntarle la pregunta que me dejaste en el aire ¿cuántos pilotos están dando servicio a líneas aéreas dominicanas? ahora mismo ahora mismo el 65% según los últimos datos que tengo que no son actualizados porque no te puedo hablar un dato preciso ¿y si tiene cuántos pasajeros están transportando? nosotros ahora mismo gracias por lo menos a Pagua el IDOSA el Century SAP entre esa línea aérea concentra alrededor del 45% de la empleomanía en cuanto a tripulación pero en sentido general de la nómina actual de piloto solamente elabora el 65% yo me dedico a la instrucción de vuelo y con eso gracias a Dios he podido subsistir de una manera u otra y otros trabajos que yo hago de manera técnica y así como yo hay muchísimos pilotos que están en esa también en esa tesitura pero no podemos decir que tenemos eh suficientes plazas disponibles para el por lo menos el 80% que hay pilotos que están conchando por ahí que están y hay controladores también si o sea controladores si hay técnicos de mantenimiento también y y hay despachadores también o sea no es todo no es color de rosa ciertamente ciertamente los perfiles influyen las exigencias ese tipo de cosas pero también es necesario entender que de parte del estado debe de existir una política más celosa dirigida a garantizar puestos de trabajo de calidad para cada técnico dominicano y finalmente alberti estrella presidente de la asociación de controladores de tránsito aéreo la capacitación de ustedes antes había muchos refrescamientos antes había muchos grupos que iban no me hable de poquito porque no eso es apañado en los últimos tiempos han bajado los controladores de tránsito aéreo del IDAP trabajadores del IDAP hacían un refrescamiento permanente en Miami iban a las mejores escuelas a las mejores academias pero tú a raíz de quizá la escuela aquí en la República no me suena escuelita todavía yo estoy hablando de la capacitación te voy a decir algo estamos en el tiempo ya ya estamos en el tiempo pero 30 segundos rápido a pesar de la cantidad de inversión que se tiene en capacitación como se puede traducir eso en seguridad operacional hacemos un llamado al doctor Herrera de que escuche también la otra parte que no se deje la otra parte de la campana exactamente no se deje preso de ese egoísmo administrativo y de parte de nosotros como doctor Herrera yo entiendo que también debe ser escuchado que haya un entendimiento en el año 2018 que el año precisamente que viene sea de unificación del sector de tránsito aéreo para trabajar junto por el desarrollo continuo de la aviación en la República Dominicana bueno vamos a agradecer a Elvio Carrasco presidente de la Asociación Nacional de Pilotos muchas gracias por estar con nosotros el placer es mío Albert de Estrella presidente de la Asociación de Controlador de Tránsito Aéreo a ustedes edificando sobre lo que está pasando en la aviación de República ellos son protagonistas ellos son protagonistas este programa siempre estará a su disposición y orientándolo en esta en esta parte sector y los temas nacionales que hablamos e internacionales en el año 2018 hasta la próxima soy Ángel de la Rosa hemos presentado Enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante Enlace de 2 Enlace de 2